El ministro del interior visitó la capital del Cesar para acompañar al alcalde, Mello Castro, a la firma de los convenios para la ejecución de los proyectos, nueva sede de Estación de Bomberos de Valledupar, Sena Étnico y Centro Administrativo Municipal. Nosotros estamos acompañando el territorio, las regiones, y por supuesto el Cesar y Valledupar no pueden estar ajenas a ese crecimiento y fortalecimiento que está generando la dirección. Bueno, sabemos que hay dificultades, pero esas dificultades tenemos que convertirlas en fortalezas para poder garantizar la prestación del servicio, y el Ministerio del Interior, a través de la dirección, dicen presentes, aquí estamos. El año pasado hicimos un fortalecimiento en un vehículo, y entregamos hace unos meses un compresor Bauer para que puedan hacer su trabajo de manera eficiente cuando se presenten incendios, y hoy el ministro estará anunciando la construcción de una nueva estación para la ciudad y así pueda distribuirse la atención de las emergencias que se presenten en el territorio. En este sentido, ¿Valledupar quedaría con dos nuevas estaciones de bomberos o se unificaría? Bueno, hoy tiene una estación y en otro lugar ubicaríamos, que eso ya está establecido, otra estación, con el fin de que los tiempos de respuesta se optimicen y la comunidad pueda recibir la atención necesaria en el menor tiempo posible.